Están listas para el próximo segmento. Así es, para una edición especialísima del Show de K.O. Por favor, denle la bienvenida al anfitrión del Show de K.O., es Kevin Owens. ¿Sabes lo hermoso que tiene que ser para Kevin Owens, para Shinsuke Nakamura, para Finn Balor, volver a entrar a NXT y recordar tantos momentos maravillosos de crecimiento personal de cada uno? Hablando de recuerdos, mira la camiseta del propio Kevin Owens y ahí va con un abrazo fuerte para Munker y sigue extendiéndole la diestra a Ben Joseph. Y la acción, digo, el Show de K.O. al regresar. Dónde está la camiseta.